Hoy inicia un nuevo ciclo escolar en la Universidad de Sonora. Para muchos alumnos y alumnas, será la primera vez que incursionan en los estudios universitarios para empezar a forjar su futuro profesional, mientras que para la mayoría del estudiantado, este día representa también el reinicio de sus actividades. A todas y a todas, les doy la más cordial bienvenida a la Máxima Casa de Estudios y los invito a formar parte de una comunidad que ha ganado a pulso el orgullo de ser Búhos Unison. Igualmente, doy la bienvenida a mis compañeros docentes y a los trabajadores no académicos que se han preparado con mucha anticipación para inaugurar los cursos del presente semestre. Los semestres anteriores han sido un periodo asiago para la humanidad. Hemos visto cómo la enfermedad ha modificado nuestra manera de vivir, ha evitado la impartición de cursos de manera normal como lo conocíamos hasta antes del 2020 y hemos entrado en una nueva normalidad. Poco a poco iremos aprendiendo a vivir con este virus que acecha en cada rincón del planeta y que ha quitado la vida a cientos de mexicanos, a cientos de sonorenses y a algunos universitarios. Creo que es muy importante en este momento reflexionar en la importancia de un regreso cuidadoso, un regreso bien pensado, bien planeado, que garantice el cumplimiento de nuestras dos funciones principales, la investigación y la academia, junto con la preservación de la salud de los y las universitarias. En atención a la situación del semáforo epidemiológico en el mapa Sonora Anticipa de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora y para evitar contagios, las clases continuarán ofreciéndose de manera virtual en los seis campos universitarios. Considerando el avance en el programa de vacunación en los municipios donde se ubica la Universidad de Sonora y si las condiciones epidemiológicas lo permiten, algunos cursos ofrecerán parte de sus contenidos de manera presencial. Según cada programa lo defina y eso se sabrá el 30 de agosto a través del calendario de actividades para cada grupo. El regreso será voluntario, flexible, gradual y escalonado. En su momento se comunicarán las decisiones que se tomen al respecto y lo podrán consultar en la página de la universidad. La Universidad de Sonora es un espacio privilegiado para el cultivo del saber, pero también para la convivencia entre generaciones. Es un espacio de interacción en el que se cultivan principios y valores. Aquí se estudia y se vive intensamente. Aquí se conjugan conocimientos e ideas con afectos. La universidad es un espacio plural en el que jóvenes y adultos refuerzan su ser responsables, honestos, generosos y aprenden a convivir con respeto y tolerancia a las diferencias, a las preferencias, a las condiciones de género y a las capacidades físicas, culturales y sociales. Por ello requerimos volver a las instalaciones, coexistir de manera presencial con los demás integrantes de la comunidad universitaria y solo podemos hacerlo si tomamos la decisión de ser solidarios con los demás. A seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, particularmente al vacunarnos, al utilizar de manera correcta el cubrebocas, continuar con el lavado de manos o el uso de alcohol en gel y guardar la sana distancia, entre otras. Confiamos en que los universitarios seguiremos poniendo el ejemplo de la sociedad. La universidad prevalecerá porque los universitarios sabremos hacerlo. Invito a los universitarios y a las universitarias a cuidar de sí mismos porque así cuidamos a nuestros compañeros, cuidamos a los demás y cumplimos nuestra función ética como universitarios. Como siempre, la universidad es casa de todas y de todos. Los recibimos con gusto, con respeto y sobre todo con mucho afecto. Ser parte de la Universidad de Sonora representa un enorme compromiso con ustedes mismos, con su familia y con la sociedad a la que nos debemos. No olvidemos que esta es la universidad que los fundadores soñaron. Es la universidad de todos. Es nuestra universidad. Es la universidad que queremos. Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Les deseo a todos y a todas muchos éxitos, logros y satisfacciones a lo largo de este semestre y a lo largo de su paso por nuestra universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.